¿Qué es lo que ustedes como observadores también internacionales tienen ante el apoyo que tienen en Honduras? Sí, pues es un día muy importante para la democracia en Honduras. Ya arranca un proceso electoral que va a influenciar sin duda no solamente todo el año de 2017, sino también el futuro del propio país. Así que por eso nos alegra muchísimo vestirnos de nuevo en chaleco de observadores internacionales, aquí acompañando además con expertos europeos que van a hacer sus conclusiones, su análisis, lo cual nos va a ayudar también para decidir nuestra participación en las elecciones generales.